Tenemos que trabajar mucho en tus maniobras de vuelo, amigo. ¡Chimuelo! ¿Haciendo rabietas, enorme bebé dragón? ¡Pues toma esto! ¿Ya lo estás sintiendo? No le harías daño a un chico de una... ¡No, no, no! Esto es Berg. La vida aquí es increíble. ¡Sí! Los dragones solían ser un problema. Pero ahora todos se mudaron. ¿Ya te dije que hoy te ves sensacional? Y con vikingos montados en dragones... El mundo acaba de hacerse mucho más grande. ¡Esto es increíble! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pudo causar esto? Apuesto a que crees que sabes mucho sobre dragones. Déjame mostrarte algo de lo que no sabes. ¿Te conozco? No. Solo eras un bebé. Pero una madre jamás olvida. Increíble. Los rescatas. Algo se acerca. Algo que jamás habías enfrentado. Los dragones ahora son míos. Protege a nuestro pueblo. Es tu destino. Lo que estás buscando está aquí. ¡Vamos! ¡Esto es muy peligroso! ¿Es broma? ¡Vamos, chimuelo! ¡Excelente! Dragones y vikingos. ¡Otra vez enemigos! ¡Esto! ¡Chimuelo! ¿Sabes que eso no se lava? ¡Vamos!